El problema no es el estrés, es la falta de recuperación. También a nivel macro lo es. JP Morgan, el banquero norteamericano, alguna vez dijo, yo podría hacer el trabajo de un año en nueve meses, pero no en doce. Bueno, la mayoría de nosotros no tenemos vacaciones de tres meses, pero incluso un mes o dos semanas de vacaciones o incluso una realmente nos puede ayudar para recuperarnos y estar en nuestro mejor momento psicológico, físicamente, emocionalmente y profesionalmente. Y debemos fomentar que nuestros empleados hagan lo mismo, bien sea a nivel micro, hacer ejercicio o respirar profundamente o tomarse el cafecito, meditar. A nivel medio, dormir bien, un día libre o a nivel macro. Ahora, si es difícil tomarnos tiempo libre porque nos decimos, no, estamos tan ocupados, tenemos tanto que hacer, no nos podemos dar el lujo de tomarnos tiempo libre. Entonces, piensen en la siguiente analogía. Imagínense que ustedes están en una carrera de fórmula 1 y le dan vuelta a la pista una y otra y otra vez. Y luego llegamos a la vuelta número 40 de la pista y se supone que tenemos que parar en los pits, pero dicen, no, no, no voy a parar porque si me detengo en los pits, voy a perder mi posición. Me van a pasar los otros, así que seguimos dando vueltas. ¿Qué ocurre? Bueno, puede ser un par de cosas. Los neumáticos explotan o se nos acaba el combustible. Es exactamente, es exactamente lo mismo que le pasa a miles de millones de personas en el mundo actualmente. No es por el estrés, es por la falta de recuperación. No hacemos esas paradas en pits y nos quemamos y nos desmoronamos. Y lo vemos en el trabajo, donde las cosas están empeorando y tenemos que parar. Nuestros empleados tienen que parar para descansos cortos, algunos un poco más largos, que son esenciales para la recuperación, para la salud mental y para la salud física.